No sé dónde está el canto. Dejemos por esa entrada, para arriba. Si yo entiendo esta cristalza derecha y que es por iva de... ...lo bordo, cuando hay un pinto de un pasaje óptimo, ahí está el canto arriba. Pero me decía, por eso no sabía si hay un producto que hay aquí. Es que el señor se va a hacer un poco como era para aquí. Es un primer caer y nos da la vuelta que nunca hay las canas. ¡Gracias!